y listo entonces muy buenos días bienvenidos entonces a la clase del día de hoy vamos a terminar esta clase de hoy haciendo un par de ejercicios añadiendo como complementando este programa que hicimos nosotros para modelar con dinámica molecular utilizando el algoritmo de leapfrog a una partícula que rebota con el suelo algo muy sencillo pero hemos aprendido un par de cosas en el camino sobre cómo modularizar estos archivos sobre cómo crear por ejemplo parámetros para nuestra forma de calcular las fuerzas y pues digamos que por debajo aprendimos a utilizar los mapas que son unas estructuras bastante útiles para uno poder representar este tipo de situaciones yo le hice un par de cambios a nuestra clase se las voy a explicar rápidamente por favor en este momento yo ya he creado digamos una carpeta para el día de hoy en el repositorio entonces les pido por favor que le hagan un push por favor háganle un push al repositorio vayan a la página web y lo copian o lo que sea como ustedes les prefieran hacerlo pero por favor les voy a copiar aquí el link por si acaso para que vayan allá al repositorio y vayan descargando esos archivos mientras les voy explicando un par de cosas miren ahí está el repositorio y para la clase del día de hoy que es esta entonces coloqué todos los archivos que necesitamos y que vamos a ir modificando y van a hacer ustedes un ejercicio también en clase entonces tienen que tener esto disponible para poderlo trabajar ok entonces por favor pues hacerlo y los cambios que incluí de los que les quiero hablar en este momento es que le enseñé a la partícula a que pueda imprimirse entonces vamos a hacerlo aquí en el código voy a aumentar la fuente espero que ustedes lo vean mejor y entonces el primer cambio más fundamental está aquí en la partícula estoy haciendo dos cositas una la más importante es esta en donde le estoy declarando y esto es una sintaxis que no habíamos visto nosotros hasta ahora estoy declarando una función interna ¿listo? esto es una función interna que lo que está haciendo es sobrecargar este operador menor menor ¿alguien recuerda en qué contexto hemos utilizado nosotros este operador cuando han utilizado ustedes el menor menor? ¿nadie? en este momento nadie se acuerda cuando se utilizó para guardar resultados sí o sea para imprimirlos ¿cierto? para mandárselos a algo que lo imprime ya sea la pantalla o un archivo bien listo gracias Juan Camilo entonces lo hemos utilizado en este contexto digamos que la para operador operador see out o archivos si ustedes en algún momento están haciendo algo de muy bajo nivel van a encontrar que esto también se llama el operador de shift a nivel de bits lo que hace es mover los bits cierto número de lugares es a la izquierda por ejemplo y eso eso significa que uno puede estar manipulando ese número pues de una manera muy eficiente pero muy de bajo nivel y nosotros nunca lo utilizamos en este curso porque no estamos haciendo cosas de ese estilo pero acá nosotros estamos usándolo para imprimir entonces cuando yo estoy haciendo esto precisamente meterle esta función a mi partícula yo lo que estoy haciendo es sobrecargar ese operador para imprimirle para enseñarle así out como imprimir una partícula simplemente es eso por eso el primer argumento que tiene es algo de tipo os stream que eso es como la forma genérica de imprimir cosas de los streams que imprimen ya sea archivos ya sea la salida estándar y la partícula pero resulta que esta función esta función que estamos declarando acá que retorna una referencia uno es stream bueno que tiene esta sintaxis esta función en principio si yo declarara mi partícula como una clase pues no tendría permiso de acceder a los valores internos y entonces uno la declara como una función amiga por eso se le pone este friend acá este friend no es necesario solamente quería mostrarles porque esto sale en todos los tutoriales esta palabra friend es básicamente como que ustedes dicen yo tengo un amigo con beneficio porque si ustedes son la partícula ustedes están diciendo esta función es amiga mía y entonces puede acceder a estos elementos internos que tengo yo acá si ustedes no le ponen este friend y esto todo fuera privado esta función no podría acceder a los elementos internos simplemente es eso no es que alguien dice que es amigo mío yo partícula digo quien es amigo mío es para eso que se utiliza como para dar permiso de acceso a funciones que de pronto no necesariamente tienen permisos de acceso es porque a veces uno encuentra esa palabra y tal friend yo nunca la he visto entonces básicamente lo que estoy haciendo es creando una funcióncita que me permita a mí sobrecargar el operador cout y bueno en el fondo digamos que estoy buscando lo que yo estoy buscando es poder escribir lo siguiente digamos que es con cout yo quiero escribir lo siguiente cout partícula cero si eso es lo que yo quiero escribir y entonces quiero que la partícula cero sepa que hay que imprimir que imprimir su posición su velocidad su fuerza su masa y su radio pero yo no tengo que escribir todo eso acá sino que yo lo voy a enseñar así a odd como voy a imprimir mi partícula ese es el punto eso es lo que yo quiero que me quede como más fácil utilizar y poder imprimir mi mi partícula entonces mire voy a la implementación está aquí en punto cpp y miren que la implementación pues yo tengo una función print que ya tenía desde hace rato un print ahí está pero además tengo esta función amiga ese print solo se declara acá aquí ya no se le tiene que poner y básicamente miren lo que está haciendo él recibe un operador out puede ser cout o puede ser uno de un archivo y él va a imprimir la posición en el eje x en el eje y en el eje z velocidad x, y, z y fuerza x, y, z la masa y el radio y retorna ese operador cout eso para qué sirve para qué sirve que retorne así para que ustedes puedan escribir std cout entonces pueden escribir así miren partícula cero partícula uno y así sucesivamente y después pues pueden terminar todo eso con un carácter de nueva línea entonces esto es una manera digamos simplemente facilitar si uno puede imprimir en la función main la partícula no es más y me imprime toda la información de mi partícula todo lo que tiene como variables internas todo lo estoy imprimiendo entonces este era como el primer cambio que puse acá como para que ustedes de pronto supieran que hubo ese cambio el resto de archivos todos están iguales y pues lo de la tarea ustedes en la tarea tienen que implementar el rebote con el piso entonces yo aquí lo tengo ya implementado en el collider si lo tengo a caso aquí lo tengo implementado y lo único que hice pues fue básicamente lo que ya hemos hecho antes pero escribirlo acá calculo un delta que es que tanto está intersectándose mi esfera mi esfera con el piso que está en el suelo si ese delta es mayor que cero de acuerdo a como lo definí quiere decir que lo está intersectando entonces yo le sumo una fuerza ustedes normalmente ponen aquí como un F-flur y lo inicializan en cero y luego aquí lo cambian si no es igual a cero y luego lo suman si eso está bien listo pero entonces era simplemente esto digamos que así fue como yo lo implementé pero pues pueden haber varias implementaciones entonces así está el rebote antes de seguir alguien tiene alguna pregunta tuvo alguna dificultad con eso de implementar la fuerza con el piso la hizo mucho más complicada y quisiera saber en qué estaba mal o seguimos no hay preguntas listo entonces dale el profe lo que pasa es que a mí no no sé si el código estaba mal o que estaba pasando pero a mí me estaba dando que la gravete era positiva entonces estaba generando fuerza o sea subía nada más miremos esto miremos miremos aquí en el main eso es muy importante porque alguien tuvo ese error también digamos que aquí g es positivo ¿cierto? la constante g entonces cuando tú lo pones en el collider yo le tengo que poner este menos explícitamente porque yo sé que esto de acá es positivo la masa es positiva entonces la fuerza en la dirección vertical la asociada a la gravedad tiene que ser negativa entonces yo por eso le puse este menos si quieres puedes compartir pantalla para mirar tu código a ver si lo vemos así como de una yo ya lo no tengo acá abierto que lo había hecho en otro o si quieres le tomas una foto y la pones en el chat y yo la abro como tú quieres como al código como a toda la función del collider sí ya lo mando estamos perdiendo un buen partido ahorita pero es más importante el estudio listo ya lo mandé en el chat pero creo que ahí sí me vio pero pues o sea en el código original creo que no tenía el negativo no es a ver tú le pusiste el menos acá explícitamente o sea tú lo dejaste aquí con un más igual entonces el menos se lo tienes que poner en algún lado y se lo pusiste aquí ¿cierto? si este menos a ver si yo puedo agrandar esto más si este opa si este si este menos no lo hubieras puesto pues entonces te va como una fuerza grave hacia arriba y la partícula salía disparada ¿cierto? hacia arriba exactamente exacto entonces digamos que eso es muy importante aquí todo esto tiene efectos físicos entonces ustedes tienen que tener cuidado con esos signos tú seguramente lo descubriste después entonces si le pones más igual le tienes que poner aquí el menos pero lo importante es que tenga signo negativo en esa dirección porque estos son componentes de un vector y como tales tienen signo el delta si te funcionó bien ¿cierto? porque ahí se ve que está como bien ¿sí? sí, sí ya después me funcionó bien pero antes pues con la gravedad así pues no me da obviamente perfecto listo y eso fue porque nosotros en los parámetros pusimos el G positivo entonces ahí hay que mirar si ese G es la norma de la gravedad o de la componente si la componente debería ser negativo entonces sí, hay que ser consistente con eso y no te pasó solo a ti sino que le pasó un par de personas más entonces pues muy bien al final uno descubre que esos signos hacen que la dinámica cambie totalmente entonces ahí ya está bien ¿sí queda como claro? sí, sí, vale gracias Probe listo, bien muy bien entonces vamos a compilarlo vamos a compilarlo voy a compilar este ejemplo es la solución por eso yo les decía sería que la tarea era muy cortica solo era básicamente añadir esta parte pero a uno siempre le salen dificultades extras por ahí con las que no cuenta entonces compilar primero que todo por favor para compilar no olviden vamos a compilar con el estándar C++17 este menos G ¿alguien recuerda para qué? ¿alguien recuerda? es por si algún sanitizer nos bota a nosotros algún error nos diga en qué línea ocurrió ese problema ¿listo? si no le ponemos en menos G no nos sale la línea no entendemos muy bien esa salida binaria que él nos indica pero si le ponemos en menos G así nos dice la línea donde está el error y eso pues es muy útil son símbolos de debugging esos sanitizers siempre utilizar al menos estos sanitizers y aquí estamos entonces diciendo bueno la implementación de particle está aquí en ese sitio y el main que voy a compilar pues es este aquí está la función main recuerden que si yo no compilo con este main me va a salir un error del compilador que me dice que él no encuentra la función main por eso yo lo hago así y allá compiló si yo lo ejecuto pues me sale aquí toda esta información por si acaso miremos qué es lo que estamos imprimiendo observen que en la función digamos de la iteración yo estoy imprimiendo esto aquí abajo miren estoy imprimiendo el tiempo y estoy imprimiendo podis de cero en este momento yo solamente tengo una partícula solamente tengo una partícula entonces podis de cero pues es esa única partícula que existe en este momento ¿listo? y como yo sobrecargué el operador off stream no sé qué cosas pues entonces él ya sabe que aquí él va a imprimir todas las propiedades de esta partícula por eso por eso miren que en la pantalla me salió el tiempo rx, ry, y rz vx, vy, vz fx, fy, y fz y así sucesivamente ¿ok? entonces digamos que por eso es que tengo todos esos datos y ahora pues voy a ejecutar pero lo voy a guardar en un archivo datos.txt y lo voy a graficar en un plot entonces si yo quiero graficar la el tiempo damos esto por ahora voy a graficar el tiempo usando la columna 1 en función de z tendría que ser la columna 4 ¿cierto? porque miren aquí tenemos la primera columna es el tiempo la segunda es x la tercera es y la cuarta es z en posición entonces están ahí está y pues ahí está el rebote denme un momento porque preciso se quedó sin batería el mouse por eso tienen tiempo de clonar el repositorio y tener todo listo y compilar y correr les tiene que dar lo mismo listo creo que ya a ver no sé Juan Felipe Sánchez si lo pudiste compilar y correr y te dio así listo Juan Camilo Quintero listo de todas maneras tengan en cuenta aquí ustedes pueden ver que no es que la energía se conserve exactamente pero miren que es muy curioso porque después de varios rebotes como que vuelve al punto original y vuelve al punto original y cosas del estilo antes de seguir antes de seguir quiero mostrarles un par de trucos de visualización que uno pueda hacer aquí en GenuPlot y pues son los siguientes miren vamos ahora a graficar el espacio de fase por ejemplo entonces el espacio de fase sería en el eje z la coordenada z en función de la velocidad en el eje z que sería aquí la 7 ¿cierto? porque aquí tenemos la 1 2 3 4 5 6 y 7 listo entonces si yo hago eso esto es lo que me da ¿sí? en nuestro espacio de fase yo lo podría pintar con líneas y puntos ¿está bien? y a veces es útil como aquí yo perdí la noción del tiempo porque yo tengo en el eje x la coordenada z y en el eje y la velocidad a veces es útil volver a recuperar esa información del tiempo ¿y cómo se podría recuperar esa información? miren ustedes lo pueden colorear ustedes pueden colorear esto esta curva de manera que muestre la escala de tiempo dentro de la misma curva yo le puedo decir que dibuje con una paleta estos colores pero él me dice yo necesito otra columna para los colores entonces yo voy a decirle que la última columna que le pongo acá a la tercera va a ser la de los colores y lo voy a colorear con el tiempo entonces le voy a poner aquí columna 1 entonces él va a pintar en el eje x la posición en el eje z en el y la velocidad en el eje z y va a utilizar como color el tiempo y ahí está aunque aquí no se ve ya vamos a ver otro caso muy prontico donde vamos a poder ver cómo va evolucionando esto porque aquí lo que pasó fue que el tiempo 0 empieza con color negro y el tiempo más grande que es hasta 12 pues empieza con color como ya amarillo y entonces pues como todo esto está cayendo casi sobre lo mismo pues uno no lo alcanza a ver pero aquí sí se alcanza a ver un poquito dónde arrancó nuestro sistema y hacia dónde está pues tendiendo después de un tiempo ¿sí? ahí realmente están como sobre la paz todas nuestras curvas ahí están los diferentes colores pero ya vamos a ver que si le pusiéramos por ejemplo amortiguamiento se va a ver de una forma muchísimo más clara la evolución temporal entonces es un truquito muy chévere en la que uno puede colorear este tipo de situaciones y eso se puede aplicar incluso cuando estamos haciendo esta gráfica ustedes por ejemplo podrían colocarle la incolor palette ustedes le pueden cambiar también la escala de colores y miren que aquí entonces hacia la derecha que es como avanza el tiempo pues también está como codificado en el color si uno empieza como oscuro y va cambiando de color y va cambiando de color y pues ese es el último tiempo y él se va escalando esa es una forma en la que uno puede codificar más información en esas figuras y lo vamos a utilizar en un momento dado y este es nuestro punto de arranque entonces el día de hoy arrancamos desde acá con esta figurita les voy a copiar otra vez por si acaso el código que estoy utilizando acá para dibujar también se puede hacer en Python donde es su forma equivalente entonces los copio por si acaso y entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es ya hicimos esto ya hicimos esto vamos a empezar a hacer estos ejercicios que aparecen acá lo primero es añadir un dumping con el ground vamos a añadir ahora que cuando rebota nuestra partícula va a perder un poquito de energía entonces ustedes en donde meterían la mano antes de ponernos a hacer código ustedes que deberían modificar si quisieran añadir un dumping con una constante digamos que el modelo va a ser que hay una fuerza de amortiguamiento parecido a lo que hicimos antes que va a ser menos la masa por la masa por una constante que vamos a introducir por la vez donde debería yo meter esto la función main en el integrador en el collider en donde en el collider en ahí al lado en donde metimos la fuerza elástica con el piso perfecto pero faltaría una cosa más que faltaría el collider tiene acceso a la masa las variables la variable b ajá muy bien está constante más bien o sea el collider tiene acceso a la masa y a la velocidad de la partícula pero él no sabe quién es b entonces tenemos que crear este parámetro o sea tenemos que venir acá y ponerle p pb ¿sí? igual bueno el valor que lo vayamos a poner digamos 0.876 5 ¿listo? para que en los parámetros aparezca esa constante b y entonces la fuerza la pueda aplicar sin ningún problema esas son las dos únicas modificaciones que tendríamos que hacer ¿sí? eso es eso es digamos ya nuestro objetivo en este momento y pues vamos a hacerlo aquí ya tengo las soluciones voy a ponerle aquí esto es Andam sí entonces déjenme yo voy a agrandar un poquito esto lo voy a agrandar harto aquí está el código entonces miren que lo único que yo hice en la fuerza fue añadirle otro término no solamente el rebote con el suelo sino que le añadí otro término que es b por la masa por la velocidad en el eje vertical y listo pero le puse con el menos pues precisamente porque esta se opone a la dirección de la velocidad aquí hay un detallito bueno no, no, no vamos a dejarlo así así lo dejo y así ya está entonces eso es todo solamente tenía que ser esto pero obviamente tengo que también modificar mi archivo main tengo que también modificarlo para añadirle este parámetro entonces yo voy a mi archivo main y lo modifico y miren aquí apareció la nueva línea le añadí este parámetro solamente hay que hacer estas dos cosas esto que está acá esto que está acá ya listo que una fuerza amortiguamente con el suelo y esto que está acá entonces yo voy a exportar este nuevo colisionador y este main lo voy a llamar mainmddamp como para distinguirlo del anterior entonces miren que yo vengo acá yo vengo acá y me apareció pues mi colisionador ahora debe tener una nueva versión y y mi mainmddamp entonces git status me está diciendo que el colisionador cambió y que hay un nuevo archivo si yo le pregunto a git la diferencia que apareció en este colisionador miren que la única diferencia fue que yo añadí esta línea está diciendo hay una nueva línea que es esta perfecto y si yo le pregunto a di este comando le pregunto cuál es la diferencia entre mainmd.cpp y mainmddamp él me dice que la única diferencia fue este nuevo parámetro es decir les quería mostrar que específicamente solo fueron dos líneas que nosotros afectamos y ya en este momento tenemos amortiguamiento con el suelo entonces ahora yo voy a compilar antes de mandárselos voy a compilar pero ustedes pueden escribir esas dos líneas directamente ¿hay alguien que quiera ganarse un bono y quiera compartir pantalla y mostrarnos cómo le da? levante la mano por orden de levantar la mano si alguien quiere creo que yo podría listo Luis dale entonces comparte la pantalla tendrías que añadir esas dos líneas pero compártela ya y vamos mirando todos ah listo sí señor ahí se ve sí señor ya se está viendo listo entonces pues primero sería acá ¿no? ajá lo bueno es que la fuerza del colisionador reciba un mapa de parámetros es que uno aquí puede suponer que ya existen y usarlos ah entonces no necesito agregarlo primero antes de que me pues todavía no ahorita para compilar sí para que funcione pero en este momento tú puedes asumir que existe y era B por la masa ¿verdad? por la masa ajá y por la velocidad en el eje vertical también ¿será con mayúscula o con minúscula la B? mayúscula listo y está en el eje vertical listo listo el colisionador muy bien guárdalo y ahora hay que crear ese parámetro en el main si quieres puedes cambiarle el nombre puedes ahí como duplicarlo el archivo esa vaina y ponle ahí otro nombre como yo le puse damp de damping pero tú le puedes poner lo que quieras si no hacemos esto cuando compilemos el compilador nos va a decir está accediendo a algo que no existe ¿y aquí qué valor tendría yo le puse 0.67 al 671 0.671 listo eso es todo ahora ve a compilar por favor entonces está en la carpeta así que ah no no será gemas más ¿cómo se usaban los sanitizers no te olvides el estándar vamos a ponerlo todo primero primero el estándar borra 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 ¿cómo se ya no te copia y pegó eso en la entonces sería por eso se te olvida porque no lo escribes entonces menos no 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 borra sí menos std espacio menos std igual todo pegado std igual pegado std igual a c más más 17 espacio menos g espacio ya te paso los sanitizers para que eso para dictarlo sí aquí lo y ya listo espacio y así sería particle punto cpp p mayúscula a no así p mayúscula y eso cpp espacio y main main md damp listo enter y recuerden que si uno quisiera optimizar este código pues le ponemos el menos o dos o menos o tres para que lo optimice listo ya lo puedes ejecutar acá no voy a poner ningún parámetro ¿verdad no? no todavía no le estamos poniendo parámetros ahí se lo voy a poner es donde lo copio el otro eso datos.txt pero creo que no te funciona en un plot ¿cierto? pues yo no te pongo es en un plot ahí lo escribí mal en un plot y acá me da la opción en teoría sí ah no no me estoy dejando ah no sí sí ya y luego acá plot aquí como es que era yo no suelo usar casi esto espérate un momento espérate un momentito eh sí escríbelo entre comillas datos.txt se da plot listo espacio u de using u espacio 1 2.4 eso es posición en función del tiempo enter al enter a ver que sale eso ahí está muy bien listo excelente vale entonces esto es simplemente para que ustedes vean que con una muy pequeña modificación uno uno que uno pues puede implementar fuerzas bastante complejas ¿sí? porque ese término pues puede ser tan difícil como uno quiera yo voy a borrar yo voy a poner aquí voy a hacer lo mismo que tú hiciste voy a ejecutar lo voy a guardar en datos dump me voy a ir a genero plot este era el que tenía antes ¿sí? y ahora este es con el amortiguamiento datos dump using 1 4 con líneas y puntos entonces ahí se ve como evidentemente vamos perdiendo energía pero lo más interesante es por ejemplo graficar el espacio de fase voy a poner esto acá entonces tenemos por ejemplo z y b en z este es nuestro espacio de fase y pues ustedes saben le voy a aumentar un poquito el grosor ustedes ahí pueden ver pero uno no sabe si empezó por acá o si empezó por acá ¿sí? hacia donde se está moviendo uno puede deducir que como va perdiendo energía pues tiene que ser como como que arrancó acá y empezó en esta dirección pero de nuevo podemos utilizar el truquito de decirle que lo coloree con el tiempo y entonces aquí queda muchísimo más claro como es la evolución temporal de nuestro sistema aunque aquí no esté el tiempo arranca desde acá tiempo cero arranca desde acá y va haciendo este movimiento mientras va perdiendo energía y termina aquí tiempo final entonces así uno más o menos se puede guiar a veces de pues añadimos información a nuestras figuras no es una figura plana x contra y sino que tiene un poquito más de información ¿listo? entonces les voy a añadir esto a su repositorio al repositorio y dcd id add collider id main md id commit aded damping y git push ustedes ya tienen en este momento en el repositorio les doy un minutico para que la compilen y vean que si tienen algún problema preguntas problemas nadie bueno lo que viene ahora es que les quiero mostrar es una herramienta de visualización que aunque para este caso que vamos a utilizar nosotros no pues digamos es como matar un zancudo con una bazuca es algo que les puede servir a ustedes a futuro para visualizar sistemas de tres dimensiones y hacer análisis sobre esos sistemas y seleccionar partículas o fluidos o lo que sea o secciones del cuerpo o del sistema de acuerdo a ciertas características esta herramienta se llama Paraview pregunta levante la mano aquí si alguien utilizaba Paraview en algún momento o no sé qué es Paraview listo parece que nadie lo conoce entonces miren vamos a venir acá vamos a buscar qué es Paraview y lo voy a abrir aquí lo que sucede es que anteriormente uno puede uno puede usar de GenuPlot y uno puede en GenuPlot por ejemplo hacer animaciones les voy a mostrar rápidamente cómo podría uno hacer una animación en GenuPlot uno en GenuPlot podría decirle set parametric para que se convierta en un para que ahora haga figuras paramétricas yo le podría decir set the range para el parámetro para curvas el t entre 0 y 2 por pi es decir me funciona listo y yo lo que podría decir ahora es plot y como esto es paramétrico ahora yo le voy a dar las coordenadas x y y paramétricas entonces para un círculo por ejemplo yo voy a definir aquí un radio 0.2 listo y entonces yo podría decirle plot la coordenada de x en un círculo cuando yo lo hago en coordenadas polares de forma paramétrica con el ángulo sería r por coseno de t cierto eso sería el x y el y sería r por seno de t esto me está generando una coordenada digamos una curva paramétrica donde t es el parámetro y va a ir variando entre 0 y 2 pi si yo lo grafico así me sale un círculo pues no parece un círculo ¿por qué? porque no está en la misma escala los dos ejes yo le voy a decir 6 size ratio menos 1 para que me quede en la misma escala y ahí está mi círculo ¿está bien? y si yo quiero hacer dos de estos dos círculos entonces yo puedo por ejemplo decirle bueno este man está centrado ahí en el origen y el segundo círculo que tiene su propio x y su propio y va a estar corrido a ver ¿qué radio fue el que le puse? 0.2 y vamos a correrlo 3 por r hacia la derecha 3 por r más esto entonces corrí el x y lo vamos a correr hacia arriba 4 por r en el eje y más esto ¿listo? entonces de esta manera el primer círculo lo hago centrado en 0 con este radio y el segundo círculo lo hago descentrado y ahí están mis dos circulitos yo puedo hacer entonces los dos circulitos entonces ¿qué es lo que hacíamos normalmente antes cuando hacíamos como animaciones de estos sistemas? lo que uno hacía era desde c++ imprimir este radio y estas coordenadas el x y el y y con eso uno podía hacer una animación del sistema pero hasta ahí llegaba y lo mismo se podría hacer en Genoplot perdón en Matplotlib pero pues hasta ahí llegaba y esto pues no escalaba mucho cuando uno tiene un sistema muy grande se vuelve muy muy lento porque por cada frame yo tengo que imprimir una instrucción larguísima con dos componentes por cada una de las figuritas que quiero hacer y pues Genoplot tiene que calcular todos estos cosenos y senos para todo el mundo entonces se volvió una cosa muy difícil pero pues también es relativamente fácil al principio digamos que aquí yo podría ponerle 0.5 por esto y ya tengo aquí una elipse y aquí ya tengo pues un círculo y entonces digamos que el ser paramétrico es muy poderoso pero como les digo no permite hacer análisis y lo que yo prefiero mostrarles ahora mismo es cómo podríamos utilizar una herramienta más potente para hacer análisis que se llama Paraview Paraview es un visualizador que viene desde una universidad esto es software libre libre tanto en código fuente como en uso es multiplataforma lo pueden instalar en Windows en Linux en Mac en la sala está instalado yo lo voy a utilizar aquí localmente simplemente Paraview está diseñado para hacer para hacer análisis de fluidos bueno de sistemas muy grandes entonces uno lo puede lanzar en un clúster y en el clúster romperlo para que este pedazo de renderización se utilice en un nodo este otro en otro nodo este otro en otro nodo y uno pues pueda utilizar mejor esa capacidad computacional y hacer simulaciones mucho más apropiadas pues de todos estos sistemas de clima de todo lo que a ustedes se les ocurra yo aquí no he visto este video pero déjenme ver si aquí sale como una presentación pero ustedes no van a estar escuchando el sonido ¿cierto? no no se está escuchando el sonido no porque yo no les compartí el sonido entonces espérense voy a volverles a compartir la pantalla pero con el sonido pero voy a quitar el partido para que no lo escuchen no mentira confírmeme por favor ahora sí lo están escuchando sí profe ahora se escucha listo voy a acelerarlo un poquito paraview paraview es un visualización y data análisis application creado por Kitware y diseñado para analizar extremadamente large data sets es multi-platform y runs en desktop y distribuido memory HPC resources paraview es built on a strong open source foundation so it's freely available to use enhance and customize paraview is used in many scientific domains where simulation is important including computational fluid dynamics in aerospace and automotive engineering structural analysis in mechanical and civil engineering astrophysics and climate science paraview provides all the fundamental techniques available for visualizing 3D scientific data pseudo-coloring by variables in a data subsetting by thresholding and clipping slice planes iso contours streamlines and volume rendering are just some of the techniques in paraview available to gain insight about data each technique can be interactively customized to provide precise control over the visualization paraview's rendering extends beyond standard scientific visualization physically based rendering effects such as ambient occlusion and material effects are available additionally advanced rendering capabilities in intel's osprey and nvidia's optics ray tracers are available for generating images and videos that combine scientific visualization techniques with photorealistic objects in addition in addition to 3D scientific visualization paraview provides a rich set of plotting raw data presentation and data querying tools plot types available include line plots through a data set quartile plots bag plots scatter plots scatter plots bar charts map plot lib plots via custom python scripts scatter plot matrices and parallel coordinates raw data values can also be viewed through a spreadsheet like interface visualization is a powerful tool for gaining insight into a data set but often the information needed boils down to a few numbers paraview provides tools to make this information accessible even in the largest data sets selecting small parts of a data set is one way to do this paraview can display data sets in different plots and 3D views and show raw data values in a spreadsheet interface each view of the data allows selection of elements in the data sets such as points or cells selections made in one view are highlighted in other views making it easy to drill down to exact data values more complex data queries can be performed with paraview's find data feature this feature enables complex boolean expressions to select elements that meet specific criteria paraview has several tools to augment data read in from files a calculator feature enables computation of derived quantities from raw data a python calculator enables the same but makes use of numpy-like python expressions even more general programming is possible with a programmable source which provides the full computational environment of python augmented with the visualization toolkit vtk paraview is a multi-platform set of applications it can run on computers ranging from laptops to desktops to the largest supercomputers in the world it supports all major operating systems including windows mac os linux distributions and most unix-like systems to view large data sets computed on an hpc system on a desktop computer without moving any data paraview can be run in client-server mode in this mode the client resides on a modest desktop or laptop while the server runs as an mpi process on an hpc system with the data the client acts as a lightweight data viewer while the server is responsible for loading data processing it and rendering data communication between the client and server is handled seamlessly making it possible to do interactive data analysis of extremely large data sets as though it were on your local computer paraview also provides cutting-edge capabilities for web-based 3d visualization and data processing the web applications visualizer paraview lite and divi are a showcase of what can be done on the web with paraview now with the new web framework tram visualization on the web can be adopted more widely by enabling any python developer to create stunning web applications backed by paraview paraview is also multi-platform in the sense that it can show data on multiple types of displays tile walls cave systems commodity head-mounted displays and looking glass 3d displays can all be used to render data in paraview paraview is open source that is free to download modify compile and customize code development occurs in public and community contributions are welcomed and encouraged test-driven development and continuous integration testing are used to ensure software quality design and usage discussions occur in an open forum paraview has a permissive bsd-like license that enables commercial adoption and customization pre-compiled binaries are provided for download on our website speaking of which to learn more about paraview and download it please visit paraview paraview.org listo entonces pues ahí espero que la hayan cogido como la idea general pero como pueden ver es una herramienta supremamente poderosa que se utiliza digamos ese estándar en el mundo científico y pues es bueno que ustedes se vayan familiarizando con cómo utilizarla ustedes la pueden descargar aquí donde dice download ahí se pueden descargar las diferentes versiones para los diferentes sistemas operativos y paraview pues una de las cosas importantes es que si yo quiero visualizar software bueno datos yo necesito poder leer muchos tipos de datos entonces si uno busca los paraview readers que son cómo leer los datos entonces aquí hay una lista pública de los readers que tiene el paraview y miren que esos son los readers que puede leer o sea es gigantesca tenemos 73 tipos de archivos y nosotros pues entonces hoy lo que vamos a hacer es hacer uno a mano que es muy sencillo pero realmente cuando uno está en este mundo en donde tiene muchos datos a visualizar pues uno utiliza unos formatos más avanzados como hdf5 como netcdf esos son los formatos que uno utiliza en este mundo pero hoy nos vamos a ir a uno muy sencillito que es un csv ¿alguien sabe qué significa csv? csv ¿ustedes alguna vez han abierto un archivo csv en excel? por ejemplo ¿o no? ¿nunca han visto un archivo así? ¿no? sí sí he abierto ese tipo de archivos son archivos de texto plano ¿no? sí son archivos de texto plano cuya característica importante es que están separados por coma eso ajá o sea la la abreviatura es coma separated values eso es lo que quiere decir ¿sí? la abreviatura csv obviamente hay que tener cuidado porque digamos si ustedes escriben sus datos utilizando lenguaje español los decimales van con coma y si ustedes separan con coma los datos entonces los decimales separarían los números entonces normalmente esos números van entre comillas y bueno nosotros aquí estamos escribiendo todo en formato digamos inglés entonces nuestros decimales van con punto entonces no tenemos ese problema pero en general un csv simplemente es eso es un archivo en donde yo tengo digamos digamos que ahorita vamos a crear uno que va a tener x y z y el radio porque no aparece el x tal vez no lo escribe entonces uno le pone un encabezado esto es una cadena donde uno le está diciendo los nombres de las columnas y luego pues viendo los valores 0.23 9.87 bueno lo que sea que valga cada cosa ¿sí? ¿listo? lo que sea que valga y uno pues puede seguir colocándole más y más y más y más valores entonces cada fila tiene su propio x y y z y pues como se pueden dar cuenta esto está muy orientado para el caso nuestro vamos a escribir todos los datos de nuestras partículas acá simplemente los vamos a escribir los vamos a imprimir separados por coma para poder crear un csv y con eso podemos cargárselo para view ahora la cuestión es que nosotros lo que vamos a hacer es que esto sería una foto de nuestro sistema asumiendo dos partículas por ahora solo tenemos una foto en un tiempo dado pero tenemos que sacar varias fotos en varios tiempos entonces por cada tiempo en el que queramos imprimir nosotros vamos a imprimir un archivo que tenga los datos y el nombre del archivo va a cambiar entonces digamos que lo que podríamos hacer es llamar a esto datos 0.txt porque este corresponde al frame 0 en el tiempo y a este siguiente de datos 1.txt y así sucesivamente entonces el tiempo está como codificado internamente dentro del nombre del archivo y para view va a ser suficientemente inteligente que cuando ve este tipo de cosas donde uno tiene como una serie de tiempos donde los nombres cambian salvo un número él entiende que eso es una serie de tiempos y los carga y ya tenemos como hacer una animación de nuestro sistema entonces eso es lo que vamos a ver hoy es algo muy sencillo listo porque la aplicación que estamos utilizando nosotros es supremamente sencilla pero les va a mostrar una forma básica de utilizar para view está bien eso es lo que vamos a mirar el día de hoy espérate que está mirando aquí una cosita listo hay muchos otros software para hacer visualización pero como les digo para view es uno de los más estándar y famosos después pueden aprender otros más pero por ahora digamos este es como el que vamos a utilizar nosotros entonces volvamos aquí a ver aquí estábamos acá lo que queremos ahora es crear digamos una animación imprimiendo las posiciones a un csv y después utilizar para view entonces si lo que yo quiero es imprimir los datos de mi simulación a un csv yo debería cambiar el collider por ejemplo o el integrator ¿sí o no? no no cierto lo único que yo debería hacer es digamos que en principio será como modificar este archivo main para ponerle una función que reciba mi sistema reciba el tiempo o la iteración y me imprima el archivo y aquí estamos separando como se dan cuenta la simulación de la visualización entonces lo que vamos a hacer es eso yo voy a crear una función que va a recibir el tiempo o la iteración y va a recibir el sistema de cuerpos y los va a imprimir en un archivo csv entonces eso es lo que tengo acá miren que el único archivo que modifique fue el main y lo vamos a abrir todo esto es la misma cosa pero apareció una nueva función que se llama print to csv que va a recibir en qué paso voy para ponerle el nombre al archivo y va a recibir nuestro vector de partículas como una referencia constante para no crear copias pero tampoco para modificarlas todo esto es igual y miren la implementación de la función prestemos la atención un momento a esto por favor lo primero es que voy a crear el nombre de mi archivo entonces el nombre de mi archivo se va a llamar particles guión abajo luego voy a coger el step que me pasaron y lo voy a volver una cadena entonces miren que si me pasan el número 0 lo convierto en una cadena que contiene el 0 si me pasa el número 1 lo convierto en una cadena que contiene el 1 y así sucesivamente entonces el nombre va a ser particles guión abajo la iteración y luego le añado el punto csv así de sencillito ya cree el nombre del archivo abro mi archivo entonces eso quiere decir que yo aquí tuve que haber incluido fstream porque voy a utilizar archivos abro mi archivo le imprimo el encabezado entonces en este en este caso muy especial yo voy a imprimir solamente las coordenadas x, j, z la rapidez de mi partícula que es la norma de la velocidad y el radio nada más yo voy a imprimir todo pero por ahora solamente voy a imprimir esto y luego entonces voy a empezar a iterar ya imprimir el encabezado entonces voy a empezar a iterar en mis cuerpos y por cada cuerpo voy a calcular cuál es su rapidez y luego en mi archivo voy a imprimirle su posición en x su posición en y su posición en z la rapidez y el radio que corresponde a estas columnas y listo después de terminar de pasar por todas las partículas cierro mi archivo y terminé y esta función print to csv la llamo al inicio con la iteración cero y luego la llamo a cada paso de tiempo miren esa función print to csv díganme si hay algo que no entienden ahí y lo explicamos antes de ir a utilizar si la entienden no sé yo como no les creo en devian ubuntu etcétera se puede descargar usando el comando su apt install para vio pero tienes que revisar juan diego si te instala la versión digamos que tú necesitas cierta versión por cierto por cierto que por cierto lector que fue corregido que fue incluido lo que sea normalmente es cierto hay en devian y en ubuntu y eso se instalan las cosas re fácil pero normalmente esas versiones son muy viejas entonces habrá que ver en ubuntu tú podrías mirar qué versión es la que te instalaría en este momento creo que en la página de para view donde estamos en este momento qué versión es la que está descargando la 5.11 ahora esa no está mal si se instala y ya no sufro perfecto pero si necesito una nueva versión ahí sí les toca ir a descargarla que esto normalmente pues descarga digamos aquí me lo puse para mac porque él detectó que yo estaba en un mac pero si le pongo linux entonces él descarga como una carpeta gigante y ahí adentro de la carpeta están todos los binarios entonces uno los ejecuta ya yo no sé si ustedes conocen también hay unas cosas que se llaman app image que es una forma alternativa de instalar aplicaciones en linux actualmente y yo quiero saber aquí donde busco bueno hay una app image de paravio entonces si a ustedes les funciona si a ustedes les funciona la versión que trae apt buenísimo ya listo no sufren más perfecto listo Juan Diego pero si necesitan una versión más actualizada o lo que sea les toca empezar a ir a la página entonces se evalúan cualquiera de las dos volvamos acá entonces me dicen que bueno ustedes dicen que no tienen preguntas bueno ok y vamos ahora pues a compilarlo entonces voy a mirar acá tengo un nuevo archivo que es este mainmddampcsv porque este es el que va a imprimir a csv voy a compilarlo ya lo compilé listo por favor miren lo que yo tengo aquí en mi carpeta tengo estos archivos cpp la.out el.h listo voy a ejecutar voy a guardar la salida pero ojo 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 quiero que tengan en cuenta una cosa estamos imprimiendo por dos partes estamos imprimiendo la pantalla los datos normal que tenemos imprimiendo antes pero además estamos llamando esta función muchas veces cada vez que yo llamo esta función se crea un archivo csv con esta iteración entonces este se llama particle 0.csv y luego aquí particles 1.csv particle 2.csv y así sucesivamente eso quiere decir que acá en este directorio tan pronto yo ejecute este comando me van a aparecer un montón de archivos ahí va miren 1 2 3 miren ahí están todo ese montonón de particles porque a iteración aparecieron ahí y miremos que contiene uno de esos particles 1.csv y lo único que contiene este archivito es la primera fila que le dice como se llama cada columna x,j,z, speed en rat y la segunda columna que es como solo tenemos una partícula pues sus coordenadas al inicio bueno al inicio no la iteración 1 su rapidez y su velocidad y si ustedes miran digamos otro entonces 100 entonces miren que eso ha ido cambiando la rapidez la composición en 7 ha cambiado la rapidez ha cambiado pero el radio es el mismo ¿listo? entonces estamos imprimiendo todos esos archivos esto es gigantesco mi consejo es que no hagan esto normalmente uno lo que hace es tener como digamos un un directorio display un directorio output y uno en esos directorios pone todas sus todas sus todas esas salidas de visualización ¿sí? pero yo estoy dejando esto lo más sencillo posible entonces lo voy a dejar así ¿está bien? bueno entonces hasta ahora lo único que hice fue imprimir los archivos sb uno para cada tiempo uno para cada tiempo y ahora lo vamos a visualizar en para view entonces yo tengo aquí para view abierto este es para view lo voy a cerrar y lo abrimos desde cero vamos a abrir para view este es para view aquí le salen unas visualizaciones de ejemplo una guía de uso bueno vamos a ir directamente al grano para view tiene muchas cosas para analizar como les decía no solamente es visualización sino también es análisis entonces hay una parte aquí al principio que es como abrir archivos otra parte aquí que tiene que ver con crear el servidor mpi si uno tiene que si uno quiere jugar con eso pero pues ahorita no vamos a hacer nada de esas cosas esta parte es para controlar el tiempo entonces cuando uno lee una serie de tiempo uno le da aquí play y entonces esto va cambiando y aquí le va diciendo en qué frame está y cosas así esta parte es para escalar las barras de colores con las que uno está coloreando esta parte es como para ubicarse rotar el sistema y cosas de ese estilo aquí es como para aplicar filtros entonces contornos tridimensionales para hacer un clip o sea para cortar el sistema en un pedazo y puede ser que uno se quede con un pedazo pequeño o con un plano para hacer un threshold entonces por ejemplo yo quiero solo partículas que tengan el radio en cierto rango o que tengan la rapidez en cierto rango y bueno muchos más para hacer análisis para hacer histogramas hay un montonón de cosas esto es demasiado grande para explicarlo todo yo en este momento lo único que voy a hacer es ir a abrir esos archivos CSV entonces voy a decir abrir file open aquí él está buscando pues me dice que navegue entonces yo ya tengo aquí pues obviamente yo venía probando las cosas entonces vengo aquí a codes y miren que en codes yo como que no veo todos mis archivos particle ¿ustedes los ven? ¿dónde están los archivos CSV? ¿ahí? CSV es un grupo CSV es este grupo muy bien si yo lo abro el man ya detectó que todos estos archivos pertenecen a un grupo con el mismo base la misma base en el nombre entonces yo le voy a decir abrame el grupo yo también le puedo decir abrame solo esta pero yo quiero que me abra todo el grupo entonces tan él me dice ¿cuál reader quiere utilizar? pues el CSV entonces le doy ok y aquí este es el pipeline aquí es lo que esto le va diciendo a uno digamos la evolución de su visualización y aquí las características de esta visualización particular que tiene uno entonces él me está diciendo mire yo aquí tengo todo el particles asterisco que son todos los datos que voy a pintar y aquí yo no le puedo especificar si los está leyendo bien o no entonces por ejemplo yo le estoy diciendo que detecte los valores numéricos las columnas numéricas perdón que por ejemplo tiene headers si tiene headers porque yo le puse x, y, z y no sé qué entonces le digo se lo dejo activado y aquí él me dice que el delimitador es la coma ustedes hay CSV cuyo delimitador es el punto y coma por ejemplo o el tab eso se llama TSB pero bueno aquí está bien simplemente con la coma entonces digamos que aquí yo no le voy a cambiar nada le voy a dar apply entonces cuando le di apply él me rompió me partió en dos la visualización y aquí me apareció la visualización de lo que yo estoy viendo ya que yo no sé cómo aumentarle el tamaño a esto porque seguramente ustedes no están no, aquí yo no veo cómo aumentarle la fuente la verdad pero entonces créanme que acá dice row ID o sea la identificación de la fila me dice hay una cosa llamada radio que vale esto una cosa llamada speed que vale esto una cosa llamada Y que tiene este valor y Z que tiene este valor y X que tiene este valor o sea me lo leyó bien y este es el archivo 0 de 1086 archivos que yo tengo allí leídos si yo por ejemplo ya le doy play acá miren que él está pasando aquí los archivos y aquí también están evolucionando las cosas que están cambiando en nuestra simulación en nuestra simulación no cambia el radio no cambia Y no cambia X pero si cambia Z y cambia la rapidez también cierto entonces él ya leyó la serie de tiempo entonces yo le doy pausa me voy a devolver al inicio pero esto a mí no me sirve yo no quiero ver una tabla sino que yo quiero que pinte esto como una pelotica entonces tengo que aplicarle un filtro entonces yo vengo aquí a filtros en alfabética miren la cantidad de filtros que tengo se activan dependiendo de los datos que uno tenga esto es gigantesco realmente yo voy a venir aquí a uno que dice table to points yo quiero convertir esa tabla que tengo a la derecha porque el de YLC se ve en una tabla la quiero convertir en coordenadas de un punto entonces lo voy a hacer table to points y aquí a la izquierda observe que en el pipeline me apareció el table to points el filtro lo voy a aplicar a estos datos lo voy a aplicar este filtro por eso es un pipeline como una tubería un desarrollo lo que yo estoy haciendo en mi simulación en mi visualización y aquí abajo pues está la información de ese filtro entonces él me está diciendo de donde saco las columnas X entonces yo le voy a decir de la que se llama X donde saco las columnas Y de la que se llama Y donde saco la columna Z de la que se llama Z y ya no voy a hacer nada más le voy a dar apply y listo ya me apareció o sea ya me convirtió lo de la tabla en puntos o sea es decir estos puntos ya son como coordenadas que yo ya puedo empezar a pintar eso es todo entonces ahora voy a seleccionar aquí donde yo quiero visualizar mi sistema y yo le voy a decir bueno si yo pinto ese punto yo como que no voy a ver nada si yo pongo aquí el ojito él lo visualiza acá aquí apareció un punto lo voy a acercar no es que no se alcanza a acercar nada no se alcanza a ver porque es un punto y un punto pues en general no tiene radio ¿cierto? entonces pues ese punto no me sirve si yo le doy play pues ese punto probablemente se está empezando a mover pero pues yo realmente no veo eso no veo esa evolución ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es volverlo una esfera una esfera entonces en nuestro pipeline ahora le vamos a añadir algo que se llama un glifo y este glifo va a coger estos puntos y les va a añadir los va a convertir puede ser en en flechas en conos en cajas bueno depende yo le voy a poner esfera le voy a decir que él sabe que tiene dos atributos llamados radio y la velocidad le voy a decir que utilice el radio para poner el radio de la esfera y aquí el escalamiento se lo voy a poner en dos y le voy a decir que me pinte todos los puntos yo una vez cuando estaba haciendo la pasantía del doctorado tuve un problema tenaz porque estaba haciendo visualizaciones como 50.000 partículas y él por defecto él escoges una distribución como aleatoria de cuál era la que estaba no me acuerdo cuál era la que estaba por defecto pero él escoges una distribución aleatoria de puntos entonces a mí no me salían todos los puntos sino solamente algunos y yo pensé que era mi simulación la que estaba mal y al final era acá yo tenía que decirle que me pintara todos los puntos entonces se los pongo así explícitamente y les cuento eso para que a ustedes no les vaya a pasar porque eso es mucho tiempo buscando problemas donde no es bueno listo ya le dije que una esfera con este radio que lo escale así y todos los puntos pues aquí no pasa nada porque solo es un punto y le doy apply y apareció una esferita ¿sí? ya le puedo cambiar esta resolución y demás pero por ahora la dejamos así yo aquí le puedo desactivar o activar la visualización miren yo lo apagué y lo prendí para quitarle el puntico y aquí arriba le puedo cambiar un poco la orientación de los ejes entonces yo quiero que hacia arriba esté Z así miren Z hacia arriba y X hacia la derecha entonces ya quedó entrando me voy a alejar un poquito entonces voy a asciéndolo con el mouse y le voy a dar play a ver qué pasa entonces mi partícula está rebotando se siempre es tanta vaina para ver una partícula rebotando nomás ¿cierto? entonces podemos hacer más cosas yo puedo por ejemplo aquí en sources vengo alfabética le digo que me añada un plano se tiene unas coordenadas le voy a dar a plan que se me hizo el plano no lo veo X, Y, Z venga a ver tan raro no no estoy viendo el plano se cierro acá para que me toque añadir los del principio voy a borrar y lo voy a volver a añadir y si no pues no sé qué pasa entonces lo dejo así ahí haré la prueba si me salió sources alfabética plane apply ahí está y ahora sí voy a visualizar mi partícula y pues esto está en 3D yo puedo rotar esta vaina aquí lo active lo puedo rotar espérense lo alejo y empieza a aparecer mi visualización de mi sistema entonces voy a ponerlo otra vez como yo quería que era así lo voy a rotar un poquito y si ustedes por ejemplo están imprimiendo información de ese plano ustedes también podrían decirle que cambia de color de acuerdo a la energía de la partícula que cae y cosas de ese estilo entonces voy a volver a poner el play y aquí ustedes pueden ver que por ejemplo ese K que hemos colocado nosotros en la simulación es muy blandito muy pequeño si ven todo lo que penetra la partícula dentro del plano eso es interactivo entonces yo puedo ir por debajo y por arriba le puedo poner un alfa también para verlo desde abajo y cosas así y si quieren también podríamos colorear la partícula de acuerdo a su rapidez entonces yo vengo acá al glifo y le voy a decir aquí que lo coloree de acuerdo a la rapidez entonces en este momento él puso aquí una escala de rapidez que está entre 4.9 por 10 a la menos 2 y 4.9 por 10 a la menos 2 claro esa es la rapidez que él tiene en este punto pero yo quiero que como que escale la rapidez que va a tener en todo el tiempo entonces yo vengo aquí arriba y le digo que se rescale sobre todos los pasos de tiempo y aquí le digo que se rescale entonces ahora si me cambio miren pasamos de 4.2 hasta 3.8 por 10 a la menos 3 esa es la rapidez más pequeña que tiene es frío cuando está muy lento es rojo cuando está muy rápido entonces ahí se está calentando y ahí vamos viendo la evolución y eso también lo podemos pintar o sea aquí podemos hacer muchísimas muchísimas cosas de análisis por ejemplo yo podría decirle oiga yo ya que tengo este rango yo quisiera que usted a este glifo me le aplicara un filtro de threshold miren que el glifo el trecho solo se va a aplicar al glifo y le voy a decir el glifo va a ser cuando la rapidez esté digamos entre como mínimo entre 3 y como máximo pongámosle 4.2 in between entonces lo voy a dar apply se me desapareció todo y si le doy play lo devuelvo miren que ahora mi partícula aparece y desaparece solamente cuando cumples y tendrá que colorear también el trecho solamente cuando se cumple esa condición y así uno puede pues obviamente eso es un ejemplo muy básico pero uno puede hacerlo en muchos otros tipos de sistemas voy a quitar este voy a ponerle el glifo uno lo puede hacer digamos filtrar el sistema con esas características y concentrarse solamente en eso y después con eso que uno se quedó pues hacerle las las que las digamos que los análisis que uno requiera uno puede exportar esto a un video como les digo uno puede hacer gráficas de ciertas características cómo se comportan en el tiempo y pues fue muy sencillo o sea si ustedes se ponen a mirar si se fijan lo único que hicieron fue imprimir los datos a CSS y ya después pues queda todo el poder de para vídeo disponible para que ustedes lo puedan utilizar sin ningún problema un ejemplo muy sencillito para que ustedes vayan viendo miren por ejemplo que aquí se alcanza a observar que cuando la partícula viene a una altura muy alta pues claramente la interpenetración va a ser más grande cierto ahí va cayendo entre un montón pero si yo llego y por ejemplo aquí le aumento esto al paso no sé 800 miren que ahora como ha ido perdiendo energía ahora la interpenetración es menor si y si lo mandan digamos a 1000 vamos a ver si en 1000 alcanza a verse algo ahí está pues cada vez en menos y ya entonces ustedes pueden imprimir cuantos datos quieran y aquí hace la gráfica de la evolución de este sistema tridimensional y aquí ir graficando a la derecha por ejemplo le pueden añadir acá figuras del espacio de fase como está evolucionando histogramas de cómo se está comportando la energía o sea mejor dicho aquí es lo que la imaginación y la necesidad les permite hacer a ustedes ok entonces en la sala de cómputo creo que solamente lo tenemos instalado en un computador que es sala 2 pero para ustedes poder ver para VU no pueden utilizar X2GO tienen que utilizar TurboVNC creo que en este momento en este curso hay un par de personas que están utilizando TurboVNC me confirman porfa si están no parece que no están porque pues esto requiere una tecnología de visualización que se llama OpenGL y eso no lo soporta X2GO precisamente para ser eficiente entonces pues esta es la visualización con Paraview así de sencillo es yo les voy a pasar a ustedes este código ya mismo para que lo tengan este man me dice que yo no quiero que él me meta dentro de dentro del repositorio de los CSV ¿dónde es que yo debo editar o configurar mi repositorio para que él ignore estos archivos algunas veces lo hemos hecho pero pronto ya se los olvidó ¿alguien se acuerda? en el archivo punto git ignore muy bien archivo punto git ignore ahorita me dices tu nombre completo para darte un bono por participación entonces le voy a poner aquí todo lo que termine asterisco punto CSV ¿sí? le voy a decir ignore todo eso lo guardo lo cierro puedo volver a escribir git status y miren que ahora ya no me salen todos esos CSV me dice que modifique el git ignore y me dice que hay un nuevo archivo que es este que lo llamamos así md dams cdcb entonces git add punto git ignore git commit uno no debe meter todos esos datos en el repositorio esas son cosas que genera el código entonces no es necesario git commit menos m no ignoring CSV files y ahora sí git add main git commit menos m added example to print csv files y git push y ahí se les fueron esas modificaciones ya las tienen en el repositorio bueno listo preguntas hasta este punto antes de pasar al siguiente ejemplo que ese sí lo tienen que hacer ustedes el siguiente eh profe yo tengo una pregunta sobre eh la aplicación dime lo que pasa es que o sea yo la busqué para descargar y por ejemplo hay una cosa que dice que es de python pero luego dice que es de windows o sea como instalar y vamos a ir eso en qué plataforma la quisieras instalar en una máquina virtual pues no la uso pero pues quería saber en la de linux si si listo entonces mira eh tú entrarías acá a la página para view entras a descargas al download a descarga seleccionas aquí linux listo y entonces te sale este directorio entonces yo lo voy a descargar pero pues aquí se me va a tomar un tiempo entonces ya te pero ya te voy a mostrar qué haces lo descargo vamos a ver qué tan rápido va y se demora 40 segundos entonces pues sí démosle ahí la idea es que tú lo descomprimes y allá adentro ya está para view para que lo ejecutes pero ya te voy a mostrar ¿alguna otra pregunta mientras tanto? igual sería también con windows en windows yo creo que viene un instalador mira esta vaina es un msi entonces esto es doble clic yes 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 y ya ok ok pero windows creo que no funciona el para view server y bueno hartas cosas ahí no así ahí está el pv server está sí sí funciona creo que ya ya casi entonces cuando tú lo descargas tú tienes dos opciones tú puedes ir al directorio a descomprimirlo con la consola o lo puedes descomprimir directamente desde el navegador de archivos de linux cualquiera de las dos yo voy a entrar al directorio y lo voy a descomprimir como para que aprendas cómo descomprime un archivo de esos entonces yo le escribo ese archivo dice que es termina en ¿qué era? en tar.gz entonces yo voy a utilizar la herramienta tar para decir tar descomprimas a la x el siguiente archivo esa es la f ¿y cómo es que se llama ese man? para view así lo voy a descomprimir entonces le doy enter él ahí está descomprimiendo es un archivo de 500 600 megabytes entonces es grande listo ya terminó y ahora yo voy a entrar a ese directorio se me crea un nuevo directorio ok que se llama así igualito sin el punto tar entonces yo entro ahí y aquí ya tiene esta aplicación o sea esto tiene un montón de cosas pero dentro del directorio bin ahí está para view ¿listo? aquí está para view entonces tú lo puedes ejecutar como un programa de C++ simplemente escribirías .slash bin slash para view y le das enter a mí no me ejecuta pues porque estoy en otra arquitectura y en otro sistema operativo ¿sí? pero así es la forma listo vale profe gracias vale yo no instalé para view la máquina virtual porque digamos toma mucho espacio pero de pronto lo que puedo hacer es ponerles el paquete disponible en algún sitio para que lo instalen como un paquete y sea más fácil para la próxima lo voy a pensar bueno listo entonces nadie más tiene preguntas entonces su ejercicio ahora es que ustedes van a añadir una pared a la izquierda y una pared a la derecha o sea hay un nuevo parámetro que es L que es la longitud de mi pared si yo la miro así desde el plano XZ entonces lo que estoy diciendo es que esta es mi pared o sea que esto va a ser como mi dominio normalmente nuestro sistema de coordenadas empieza aquí en el centro ¿listo? vamos a hablar solamente en términos digamos del eje X entonces vamos a poner una pared en menos L medios y vamos a poner otra pared en más L medios eso quiere decir que esta longitud de acá pues es L y ese es un nuevo parámetro que aparece ¿ok? ese es un nuevo parámetro entonces lo que ustedes tienen que hacer ahora es añadir una pared por ejemplo a la izquierda y calcular la fuerza que esa pared le haría a la partícula cuando choque con ella y poner una condición inicial de tal manera que la partícula arranque rebotando hacia la izquierda para que veamos el rebote eso es lo que tienen que hacer aquí la idea es ponerlo a la derecha de la izquierda pero si solamente lo alcanzan a hacer con la izquierda está bien entonces miren la tarea el ejercicio en este momento es añadir estos colores que no se notan para nada añadir pared a la izquierda en menos L medios calcular la fuerza con esa pared y unirla modificar la condición inicial añadirle esta nueva condición inicial para que la partícula se comience a mover hacia la izquierda al inicio o sea le tiene que poner una velocidad inicial hacia la izquierda y así ver el choque y ese choque lo podemos ver nosotros incluso desde Python desde Genoplot podemos pintar simplemente Z en función de X y ahí vamos a ver cuando rebota que valor le van a poner a L le van a poner no sé 4 si recuerdo bien 3.23 algo así le van a poner a L este valor hace parámetro nuevo y que más utilicen el mismo K y de velocidad inicial en el eje de X van a poner algo que no sea muy grande vamos a ponerle 1.227 esto es lo que tienen que hacer eh profe si yo tengo dos preguntas es que no entendí bien que significa L y que se refiere a izquierda o derecha aquí en nuestros sistemas coordenados en este momento nosotros tenemos esto tenemos Z cierto y tenemos X si o no si pero la partícula está haciendo simplemente esto cierto está rebotando 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 y ya no se está moviendo ni para la derecha ni para la izquierda si o no si exactamente vamos a poner ahora una pared acá si alcanza pues esto es muy sencillo pero pues por ahora vamos a poner una pared aquí a la izquierda en qué coordenada porque toca ponerla en algún sitio cierto en menos L medios ¿por qué? porque si yo pongo después una pared a la derecha en más L medios la longitud desde la caja pues es L ¿sí? es por eso entonces van a poner una pared ahí pero pues uno puede decir yo la puse pero pues poner algo es que cuando la partícula venga así rebotando yo le voy a poner una velocidad inicial para que haga esto entonces va a arrancar hacia acá y cuando llegue acá tiene que rebotar ¿está bien? entonces tiene que añadir esta nueva fuerza ¿cómo se calcula esa fuerza? primero que todo es una fuerza que va hacia la derecha en el eje X pero tiene que calcular otra vez lo de la intersección ¿cierto? si respondes a tu pregunta o te queda tú con otra duda tengo otra duda profe aquí sería con o sin amortiguación le pueden poner amortiguamiento pero si le ponen solamente que rebote ya está bien para cumplirlo pero pues poner amortiguamiento es casi tripería la edición ¿no? ya una vez tienen la lo más importante aquí es definir bien el delta este ente de penetración o sea no importa si no usamos amortiguación si queda en el eje Y o sí en el eje Z ya está incluida el amortiguamiento ya está incluido no se lo quiten pero aquí pues no hay que ponérselo obligatoriamente lo importante es que tienen que pensar si yo soy esta pared y si me llegó así un un cuerpo ¿sí? si está entrando a mí ¿cuánto es este delta? ¿cómo lo calculo? a partir de mi posición de mi radio y de la posición de la pared ¿listo? ¿entendido? ¿sí o no? bueno ¿podría repetir lo de la pared? ¿qué? ¿cuál parte? ¿que rebote? ¿o lo de la fuerza? ¿o qué? sí, cuando rebota con la pared sí ahora ustedes tienen que hacer ustedes tienen que definir cómo calcular esta fuerza esta fuerza pues tiene que ir en la dirección horizontal hacia la derecha en eso estamos de acuerdo ¿cierto? y esa fuerza la vamos a escribir como a ver cambio de color f igual a digamos f sería algo así como p.f de cero más igual k un parámetro por delta ahí le estamos sumando una fuerza hacia la derecha delta se supone que es positivo y k es positivo la pregunta es ustedes tienen que calcular delta como se calcula ¿ok? de tal manera que ustedes dicen if delta es mayor que cero entonces le suman esta fuerza pero ustedes tienen que hacer este delta entonces tienen que modificar en dos sitios tienen que añadir un nuevo parámetro que es este l tienen que añadir una nueva velocidad inicial en el eje x y tienen que modificar el collider para añadirle esta nueva fuerza como calcular el delta con la pared de la izquierda y si delta es mayor que cero sumarle esa fuerza esas tres cosas listos entonces vamos a hacer los grupos en total aquí hay dos cuatro seis ocho diez de a cinco dos grupos listo perfecto vamos a dejarlo de a cinco vamos a crearlos quedó cada grupo de a cinco y el grupo aquí apareció otra persona el grupo uno que es de Carlos Julio Luis Felipe Juan Camilo Juan Diego Juan Felipe Sánchez todos se quedan acá y el otro grupo si se va estén pendientes del assignment tienen poco tiempo en este momento pero es suficiente porque son tres cosas muy muy particulares nos vemos faltando como unos dos o tres minutos para la una aquí otra listo ya pueden empezar alguien quiere que yo comparta pantalla o quiere compartir pantalla sí dale comparte tú sí por favor sí sí ya sé eso listo perfecto ya que ya estaba acá estoy en el collider ya puse aquí en mail puedo usar este el L así que vayan mandando los nombres que es lo que tenemos que mandar exactamente pues tenemos que hablar habla tú si quieres habla quién bueno pues se supone que tenemos que hacer tenemos que hallar el delta pero el delta en x o sea ya tenemos un delta en y pero ahora tenemos que hallar un delta x pero ese delta x solo va a aparecer una vez que es cuando rebota contra la pared y el resto son dos rebotes contra el contra la fuerza en el piso sí sí entonces tenemos que hallar ese delta la cosa bueno pues sería como ah pues sería como parecido a lo que hicimos con el delta con el delta del piso simplemente cogemos la posición final y se supone que va a tener y se la restamos al al radio y ya sí sí miren el chat ahí yo ya lo pasé a ver re bien pero aquí no está el parámetro L no lo tenemos que usar ah ya lo vi ya lo vi delta el si sería así pues revísenlo piénsenlo el radio bueno ahí miren a ver sí yo creo que así está bien creo que falta el muro de la derecha que tenemos ese es el de la izquierda y aquí entonces la fuerza sería la fuerza sería o sea no habría que poner esta condición de que bueno voy a pasarles todo lo que sería k por delta igual que el anterior ¿verdad? pero esta vez sería en el eje x positivo de forma positiva sí listo delta w si quieren reírse en lo que escribí si está bien delta w pues compílalo a ver a ver qué da espérate que creo que no se ha puesto la velocidad donde se pondría la velocidad acá ah sí en el main en el main en el main sí ok en qué parte está en el main entonces aquí no si en las condiciones en las condiciones iniciales entonces ponle eso puede ir cero sería la velocidad la velocidad y serían cero que pues es la la velocidad en x y pues habría que ponerle un valor hacia la izquierda ¿no? hacia la izquierda sería negativo ¿cierto? ah sí señor negativo y cualquier cosa el profe había hecho un valor no sé si lo está acá ah sí 1.127 ¿en qué parte? está en la imagen esta que puso el profesor vale 1.27 sí 1.127 1.127 1.127 ya listo eso creo que me faltó algo acá en el collider el if delta por eso ah sí ¿o no? sí sí ¿o no? espere es que he mandado un código y creo que sí tiene algo diferente acá sí yo tengo algo diferente pero déjame ver ¿qué tienes tú por favor? creo que creo que está bien es que yo no sí creo que está bien sí 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 está bien es que yo yo en un momento como que calculo la magnitud de la fuerza y luego sí la asigno como tal a la dirección pero pues tú lo haces todo en la misma línea y pues está bien o sea vale lo importante es que y luego acá vamos a crear los archivos estos CSV o no pues igual como no creo que no podríamos porque no o sea habría que descargar el el programita entonces bueno veámoslo visualicémoslo en gnu plot sí es verdad que yo quería ver esta cosa para romper esto vale también ya tengo la fuerza que sería correspondiente al muro de la derecha ok o ya que me dice que no paramos ahora va a terminar ahora va a terminar vamos a ver Pero aquí entonces, ¿qué tengo que graficar? Habría que graficar la posición contra el tiempo, la posición en el eje X contra el tiempo. Vale. ¿Y eso está en qué posición? ¿X sería? X es, o sea, sería. ¿La columna 2? Sería la columna 2, sí. Eso. Sería plot. ¿Cómo se grafica acá? Plot, tata, tata, tata. Oye, pero mira que en la tarea. Me parece que lo que he imprimido la columna 2 con 4. Ah, ya les cuento. Ah, por la, sí. Sí, sí, claro. ¿Dónde está? ¿Cómo imprimir la esta para mirar? Si no saben cuándo imprimir, R0, R2, ¿saben cómo para mirar cuál es la fila? Creo que la pared no la apliqué bien. Sí. Sí, no, no. Pues ahí empieza a aumentar uniformemente, de pronto rebotó y se fue hacia la derecha, porque como no tiene pared a la derecha. Pared a la derecha. Nada más, sí, eso también es cierto. Pinta 2 con 4. Si ves que ahí al inicio como que se movió hacia la izquierda, disminuyó, se volvió negativa y luego rebotó y se fue. Pinta 2 con 4, quiere decir el eje X contra el eje Y, contra el eje Z. O al revés, el eje Z. ¿Yo cómo hago acá para quitar el... Tecla, presiona la tecla A. Ah, A. Sal, déjelo, pelota y vuelve a entrar. Para que resete esa vez. El 2 y el 4, ¿verdad? Sí. Y eso debería darnos. ¿Ustedes sí le pusieron la condición inicial para que se mueva hacia la izquierda? Hacia la izquierda, sí. Sí, sí le pusieron la velocidad. Déjenme ver el main. Mira. Bodies de 0 es 0, menos 1.27. Déjenme ver la fuerza. La fuerza del collider. Sí, espérate un momentico. Muestra otra vez acá. Muestra otra vez aquí la figura. O sea, aquí el principio. Pero es que mira que al principio... Sube. Hazle un aumento, por favor, como al primer pico. ¿Este? A los dos. A los dos. A esos dos. Ahí. Porque es que no se ve que esté cambiando X, ¿no? Hacia la izquierda. Sí. Vuelve a hacer autoscale. Presiona la tecla A ahí. Encima. A. ¿Cómo funciona? Eso ya. Eso. Baja, 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 baja un poco más para ver los ejes horizontales, los valores. Baja. Así que baja. No, no, pero yo no sé. O sea, va más bien, es más chiquita la ventana de la terminal para poder ver la ventana completa. Ah, sí, sí. Ahí ya. Ah, no, da igual. Ahí está. ¿Sí ves que nunca coge un valor negativo el X? Sí. No, sí, mira que sí. X es el eje... Horizontal. Horizontal. Y el man salió disparado para la derecha. Sí, es verdad. A ver, es que ustedes tienen ahí un error ya viendo el código. Y es que ustedes pusieron la colisión con el eje Z, con el eje, con la pared en la izquierda, dentro de la colisión con la pared a la derecha. O sea, una, la fuerza con la pared del piso, sí, termina en la línea 25. Y luego van a ver si hay fuerza con la pared de la izquierda. Pero es que ustedes metieron dentro de ese I. Entonces, vea la línea, a ver, vea la línea 25, al final de la línea 25 y dale Enter. Ah, ya sé que está mal. Es que creo que acá se me pasó la... Ciérralo, esa vaina. Exactamente. Eso, ya, porque son fuerzas diferentes. Claro. Habla delta U, sería el radio, no sé qué, si delta es mayor que cero. ¿De pronto te está sobrando por ahí un corchete de pronto? Sí, me tienen que sobrar, ¿cierto? Porque si no me haría el error. Sí, te sobra el de la línea 31. 31 acá. Eso tengo mal. Eso, listo. Vuelve a compilar. Aquí lo increíble es que esos pequeños errores que se cometen, que parecen tontos, tienen efectos físicos, ¿sí? Datos, eso. Profesor. 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 Sí. Sí, yo ya estoy acá hace rato, pero porque no pude ir a otra vez al que mencionaron. Espérate, ¿qué? Espérate un minuto. No entendí. ¿Qué, qué? Yo me quedé acá en este grupo porque no pude ir al otro al que me asignaron. Nunca pude volver a entrar. Ok, listo. Por favor, para que lo anoten también. Pinta uno con dos. Abajo. Uno con dos. Sí, no me aparece nada. Tecla A. ¿A? No, no me he dado. No, pero arriba, arriba. Sí, sí, ya. Hazle un zoom. Por favor. ¿En dónde? Al inicio. Al puro inicio. Mira que es como si estuviera penetrando la partícula. Déjeme ver el main. Main. A él le tiene que ponerle cuatro algo, ¿no? No tres veintitrés, cuatro algo. Cuatro. Ya reviso acá. Espérate, yo comparo rápidamente con lo que yo tengo. A ver. El L yo le puse cuatro uno, pero si le ponen cuatro tres, está bien. Listo. Y a la velocidad menos uno punto veintisiete le puse yo. ¿Y cuál le pusieron ustedes? La velocidad menos uno punto ciento veintisiete. Listo. Eso estaba muy similar. Todo el resto es lo mismo. Cero punto nueve ocho siete. Cero punto ciento tres el radio. La masa. Sí. Listo. Listo. Yo lo veo igual. Así mirándolo muy, muy por encima, muy rápido. Ese es el error. Tiene que estar en el collider. Sí, habría que ver si hay algo acá. A ver, o sea, de pronto la fuerza, ¿no? Entonces. F de cero paramos por delta LW. Y LW sería, ustedes, a ver, yo lo tengo. Radio. Radio. Esto. Esta es la de la izquierda. A mí me parece que tienen mal los signos. Sí, tiene mal los signos. Ok. Yo me acuerdo porque esto es negativo, ¿no? Lleón es veinticuatro, veinticinco, ¿no? ¿Dónde? Lleón es veinticuatro, veinticinco. Veinticuatro, veinticinco. No, pero esto es de la otra delta, ¿no? Bueno, entonces. ¿Qué es lo que está haciendo? No, aquí creo que esto es de la delta, o sea, esto ya está de por sí. No, lo que está mal es el veintisiete, la línea veintisiete, solamente el delta LW, sí. Hay un error en el signo. O sea, mejor dicho, si ustedes se concentran en la parte izquierda de la pelota, la parte izquierda de la pelota se puede escribir de dos maneras. Como su posición, que ahí es negativa, sería su posición X, menos el radio, y eso tiene que ser igual a la posición de la pared, que es menos L medios, menos delta. Entonces, escríbelo, encima, encima de esa línea, para que lo despejen. A ver, dale Enter. Bueno, listo. Entonces, una forma de escribir el borde izquierdo de la partícula sería la posición, que es R de cero, R de cero, menos el radio. Y eso tiene que ser igual, ese es el borde izquierdo. Ese borde izquierdo tiene que ser igual, igual. La posición de la pared, que es menos L medios. Menos L por L medios. Menos delta. ¿Por qué menos delta? Y ahí la tiene como más menos L medios, ¿por qué no? Por menos, menos. Entonces, sí, exacto. Pasa el delta a sumar al otro lado, y pasa las cosas de la izquierda a sumar a la derecha, y ahí te van a dar los signos. ¿La espalda de la izquierda a sumar a la derecha? Despeja delta de esa ecuación que sacaste. Listo, vale. Entonces sacaste a radio y... Te haría... Te haría menos L medios, que es negativo, pero te da más... Más el radio. Más el radio. Menos la posición en X. Menos la posición en X. ¿Se van a hacer radio? Posición. Sí. Ya se tiene que dar. Guarda, compila, corre, tómale la foto, ya lo que se fue, se fue. Listo. Usted no me pasaron los nombres. ¿Esto lo mandamos? ¿Qué mandamos? ¿El collider? ¿O lo otro? Sí, el collider y una foto también de la gráfica. Gracias. Pero ven compilando para ir sacando la gráfica mientras te pasan. Ah, ya te los pasaron. Listo, listo. 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 Este quedó raro. Listo. Y ahora aquí. Gracias, collider. Después de Felipe, quíteles a comas. Para que quede con la apellida. Andrés Felipe, coma, Portela Guzmán. Quíteles a coma. ¿Cuál coma? Andrés Felipe, aquella. Y ya se acabó el curso, pero ustedes nunca me hicieron caso de ponerlo primero a apellidos y nombres. Listo. Ejecútalo. Píntalo. Uy. Ahora sí. Ok. Sí, ya lo vi. Arranco allá arriba, se prepara el esqueletal reboto y se prepara la derecha. Listo. Foto rápido y manden eso. Voy a ir trayendo al otro grupo. No. ¿Y dónde está la tarea? En ti, tenés. Deben enviar código de la fuente collider y una foto de lo que salen con la prueba de graficar. Dos y cuatro. Vamos a ver. ¿Se lo interesa? Listos. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. Entonces, más o menos lo que yo espero que les hubiera dado es algo así. Pues, no tiene que ser exactamente idéntico porque aquí yo también tengo pared a la derecha. Entonces, la partícula sale, rebota, llega a la pared de la izquierda y rebota. Ustedes debían haberle seguido dándose a la derecha y ya nunca paraba. Aquí yo como le puse pared a la derecha, entonces rebotó, volvió, rebotó, volvió y así sucesivamente. Pero lo importante es que ustedes hubieran visto, pues, esto acá. Y en Paraview, pues, si uno simula esa dinámica, entonces la partícula sale hacia la izquierda. Me tocaría añadir los otros planos en las coordenadas apropiadas. Y ahí va, rebota y ya estamos conteniéndola dentro de un contenedor. ¿Sí? Con esto ustedes ya pueden armar un gas. Es que acabo de sin querer borrar el código que teníamos. Yo no lo puedo enviar. No entiendo. Es que nosotros éramos el grupo del centro y yo tenía que enviar el código y yo lo borré sin querer en vez de descargarlo. Pero yo puedo solo calificar lo que me envían, ¿sí me entiendes? Envíalo todavía, si alguien tiene una foto o algo así, pero yo necesito es que me muestren el código. No lo tiene. ¿Tiene la gráfica también? Sí, la gráfica, sí. Manda la gráfica entonces si querés con la mitad. Usted sabe que eso siempre suma más de 5, entonces, pues, pueden sacarse igual 5 o 5. ¿Listo? ¿Listo? Dale, mándala. Antes de mostrarles esa solución, pues, por lo que tal, falta un grupo porque lo envié. Y me va a tomar dos minutos más. Qué pena con ustedes. Pero, pues, es para terminar esto. Les quería decir que uno también puede añadir más partículas. Y cuando uno tiene más partículas, pues, la cosa se complica un poquito, pero no mucho. Porque ahora, como los contactos entre las partículas, pues, van a tener direcciones arbitrarias, ¿sí? Yo voy a tener como este tipo de contactos entre mis partículas. Entonces, ahora yo, en general, no tengo una dirección fija como con los planos. Y yo, pues, voy a calcular, por ejemplo, cuál es la fuerza que le hace la partícula morada y encima a la partícula verde. Entonces, yo tengo que definir ahí unos vectores que vayan en dirección relativa entre los dos puntos. Un vector normal, ¿sí? Yo debo hacer ese tipo de cosas. Y la fuerza la voy a escribir ahora como K por delta por el vector normal. Con los planos, pues, el vector normal era muy sencillo. Para el piso de abajo, el vector normal iba hacia arriba. Para la pared de la izquierda, el vector normal para la derecha. Para la pared de la derecha, iría hacia la izquierda, así, sencillamente. En general, pues, se escribe esta monedera, esta fuerza que estamos modelando. Ese vector normal relativo se calcula muy sencillo. Simplemente se coge el vector relativo que une los centros y lo divido por su norma. Donde ese vector relativo es un vector que va de I a J. O sea, que es R J menos R I. Y el delta se calcula de esta manera. La suma de los radios menos la norma de este vector. Si ustedes quieren saber más sobre estas modelaciones y estos parámetros, ustedes pueden ir a este enlace que yo les puse ahí. Y en ese enlace está desde un paquete que se llama LIGHTS para simular medios granulares. Está todos los posibles términos que se añaden para simular fuerzas tangenciales normales. Nosotros solamente estamos jugando un poquito con esto y con esto, no más. Y de dónde vienen esos parámetros que tienen que ver con el módulo de Young. Tienen que ver con los radios reducidos. Y bueno, todas las propiedades de materiales y todas las... Y aquí también están, digamos, los artículos donde se establecen esos modelos. Por si tienen curiosidad. Pero entonces, pues, digamos, si yo quiero meter más partículas, yo lo que voy a hacer es introducir esta nueva fuerza. Con estas nuevas características. Y eso es lo último que les voy a mostrar. Entonces, aquí están las fuerzas con la pared de la izquierda. Entonces, yo calculo el delta. Con la pared de la izquierda hay que tener cuidado con esos signos. Si el delta es mayor que 0, entonces le sumo la fuerza hacia la derecha y le quito la parte del amortiguamiento. Y con la pared de la derecha, pues, es muy parecido. Pero cambian algunos signos, como pueden ver. Hay que tener cuidado con eso. Y ya tengo mi fuerza con la pared. Y si yo añado más partículas, miren cómo se implementa. Como esto es un bala ray, es relativamente sencillo. Yo ya tengo todas mis fuerzas individuales. Y entonces creo ahora otro término, otro for, digamos, para fuerzas interpartículas. Entonces, yo primero pregunto cuántas partículas hay. Y luego empiezo a interar. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Para cada una de mis partículas, voy a crear dos vectores. Rij para el vector relativo y Nij para el vector normal. Yo como no sé cuál es el tipo de datos de eso, porque se acuerdan que esto es una plantilla, hay un truquito muy chévere en donde yo le puedo decir, oigan, deme cuál es el tipo de datos de ese vector. Se llama declaration type. Esta palabra mágica. Entonces, yo le digo, deme cuál es el declaration type de esta cosa. Y entonces, Rij y Nij van a tener el mismo tipo de datos que el vector. Entonces, si es un balarray o si es un eigenarray o algo así, pues queda sin problemas. Y miren lo que voy a hacer ahora. Voy a calcular la fuerza sobre las partículas, pero contando desde i más uno. Esto lo hago para yo no calcular la fuerza conmigo mismo, que será infinita. Y yo voy a utilizar la tercera ley de Newton para no estar calculando como lo mismo dos veces. Entonces, por cada partícula, miro la fuerza con las partículas que en índices están más arriba que ella. Entonces, lo primero que hago es calcular el vector relativo, que es simplemente restarlos. Se acuerda que eso se comporta como un vector matemático, entonces ya quedaron las componentes apropiadamente. Calculo la norma. Calculo el delta. Y si el delta es el mayor que cero, calculo el vector normal, que es coger mi vector rij y lo divido por su norma. Y luego le sumo la fuerza a la partícula j décima y le resto la fuerza a la partícula i décima. Estoy aplicando tercera ley de Newton. Y listo. Con esto ya he podido generalizar a varias partículas. Si quieren verlo, lo voy a exportar acá. Lo voy a exportar acá. Todo esto funciona igualito, igualito, hasta el cdsb, porque él recorre mi arreglo. Entonces, no tengo que hacer casi prácticamente nada nuevo. Voy a ahorrar todos estos archivos. Cojo mucho cuidado con este comando. Va a compilar. Este se llama Particles. Ya compilé. Voy a ejecutar. Vamos aquí a poner Particles. Y voy a ir aquí a ParaView. Y le voy a decir que me recargue, que me vuelva a leer esos archivos. Le voy a decir Reload Files. Y ya aparecieron mis dos partículas. Voy a volver esto acá. Y vamos a ver la animación. Entonces, ellos van a rebotar. Una va para la derecha, otra va para la izquierda. Hay una asimetría, ¿no? Ahí en las ubicaciones. Y lo importante es que, bueno, están rebotando bien con las paredes y demás. Y ahora, ti, 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 ti. Ya llegó la realidad. Pin. Rebotaron entre ellas. Y, pues, ya. Ahí tenemos nuestra animación y nuestro sistema. Y, pues, podemos ponerles N partículas y demás. Porque ahora, pues, nuestros archivos CSV tienen lo correspondiente a dos partículas. Tienen XJZ, SpeedRat, y tienen dos filas. Una para cada una de las partículas. Y listo, chicos. Con esto terminamos la clase. Con esto, de hecho, esta es mi última clase como hablando, porque la siguiente ustedes son los que van a exponer. Recuerden que son 10 minutos por grupo. Y luego vienen las preguntas. Ahí no pasa nada si nos demoramos más. Pero son 10 minutos máximo por grupo. Ustedes deciden si graban un video antes o presentan en tiempo real. Todos tienen que hablar, todos los miembros del grupo. Y listo. Ese día solamente, pues, el código que yo descargo del repositorio y la presentación que ustedes hagan. Nos vemos, entonces, este viernes para nuestra última clase. Ustedes son los que la hacen. ¿Listos? Gracias por su atención. Profe, de verdad, no considerará, o sea, no sé, tener en cuenta de que el compañero borró el código, porque, pues, se entiende que el CID, o sea... Yo voy a mirar la gráfica que me enviaron. ¿Ustedes son el grupo 1 o el grupo 2? El 1. Ah, bueno. Ahí se salvan porque yo vi el código. Pero no les puedo dar todo completo porque no está esa evidencia. Pero, bueno, les voy a dar más que la mitad. ¿Listo? Bueno, señor. ¿Listos? Ten cuidado con eso. Para eso es que sirven los sistemas de control de versiones. ¿Está bien? Es que oprimí sin que... O sea, no sé, ni que era vi. Yo lo iba a descargar. Y como va a descargar, está bajo de delay. Seguramente lo eliminé. Pero, bueno. ¿Listos? Bueno, ya no vuelvo a pasar. Por lo menos en este curso. Hasta pronto.